Hola Fulfanáticos, estamos con otros comentarios de análisis de los partidos Estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde el West Brom le ganó 4 por 0 al West Camp por la FA Cup El partido acaba de terminar, el primer tanto del partido lo marcaba IDE Luego un buen desborde sobre la derecha, el centro perfecto por abajo Para que IDE solo tenga que empujar la pelota El gol era de IDE y el pase era de Craig Dawson El que no llegaba a interceptar la pelota de parte del West Camp Era el marcador lateral izquierdo Aaron Creswell Y de esta manera se marcaba el primer tanto del partido para el conjunto local Perfectamente habilitado Y le daba la victoria transitoria al West Brom Que es un equipo que juega bastante bien Atrae de la línea de la pelota el delantero Que se movió muy inteligentemente Luego iba a venir el tanto de Morrison Que iba a sacudir de afuera del área Y iba a marcar un muy lindo tanto Para poner aún más, estirar la ventaja con respecto a su rival Intentaba el West Camp Trabando y corriendo por todos lados Pero estaba bastante desorganizado Y el tanto de Morrison un hermoso gol Le daba el segundo tanto al conjunto local Que no tuvo tanto la pelota Luego de los dos goles Bajó un poco el... Sacó un poco el pie del acelerador Se la dio más al conjunto visitante Que había arrancado muy bien la temporada Arrancando muy bien Alexson Ener Valencia Sacó era la gran figura Pero después empezó a bajar el equipo Y empezaron a bajar los niveles individuales Hoy se hizo expulsar a Maleficano Por una amarilla que era para roja directa Directamente Una patada desde atrás Después reacciona Cuando reacciona el jugador al que le pega Y le mete un cachetazo Luego corre, ¿no? Y lo ve el árbitro Doble tarjeta amarilla Termina en expulsión Jugó 30 minutos con nombre menos El conjunto visitante Y luego el tercer tanto Venía en el minuto 57 El centro de la derecha Era el cabezazo del delantero Y de Ie nuevamente A los 57 minutos Estiraba aún más la ventaja Floja la respuesta de los defensores Lo gritaba con todo el técnico del West Brom Sabía que ya estaba definido el partido Y el último tanto del partido Lo marcaba la gran estrella del West Brom Que es el delantero Vera Inio Que es pretendido por el Liverpool y el Tottenham Una muy buena jugada en la grupal Parecía inhabilitado Y el remate cruzado Para que no pueda llegar el arquero Adrián Y de esta manera Quedarse con el cuarto tanto Y que la gente se vaya realmente muy contenta A su casa Era el palo del arquero finalmente remate Así que nosotros nos vamos a encontrar más tarde Suscribite al canal Que tenés todas las previas de fútbol de primera de Argentina Y los comentarios de análisis Siempre abajo vas a tener el link en la parte de descripción Abrazo de gol Chau